Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la reunión. Ha salido. Estoy ahora en línea y vamos a resolver la primera pregunta que era respecto al video que se había dejado y decía, por ejemplo, de este video, del video enviado, ¿qué está pasando en el tiempo 16 segundos a 24 segundos? Veamos. Estamos en el 15. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Eso ha sido después de la exposición y los participantes están haciendo uso del código QR. Así que la respuesta, respuesta 1, era código QR, uso del código QR. Listo. Esa es la respuesta 1. Ahora seguimos. La otra pregunta era, ¿qué pasa de 0.25 a 0.52 segundos? Seguimos viendo. Ahí están viendo el video que debió haber sido expuesto por adelantado, pero por un tema de una sola fecha, lo tuvimos que hacer en el mismo día. La respuesta es el video del tema. Puede ser cualquier tema, pero en ese caso, el tema de ese día, ese día se trató, no era justicia. Ya, perfecto. Ahora vamos, ¿qué pasa en el 0.53 a 1.02? Vamos a avanzar. Ahí, ¿qué está pasando? Ahí la respuesta es, la docente o el tutor está dando las reglas del juego. Entonces, la respuesta era, respuesta 3, la tutora establece las reglas del juego. O sea, esas eran las respuestas correctas. Bueno, ahora voy a esperar a alguien que entre al, si no entra nadie, lo suspendo, para ver, y para lanzar este video. La idea de mañana, es que sigan las pautas que acabo de subir, descarguen el, el, este, el aplicativo Zoom, es este de acá, ustedes entrarían acá. Si están en PC, también van a poner entrar, y van a poner el código, eh, que le estoy dando, que es el, 99, 4, 9, 0, 2, 7, 2, 1, 6. Ese es lo que van a, a poder estar, ¿no? Para mañana va a haber, eh, efectivamente, está confirmado, este, la asistencia, de, una catedrática de la Universidad de Caracas, también un amigo, de la Universidad de Quito, y otros amigos, de la Universidad de Ancash. Entonces, eh, sumados a la asistencia de ustedes, va a ser, algo muy interesante, vamos a debatir, sobre, las dudas que hayan tenido, sobre, el ejercicio, de la práctica del Design Sync. Así que, los espero, y espero que se, enganchen mañana. Conmigo, hasta cualquier momento.